Luego de que Cristian Nodal borrara sus fotos con Kazoo en redes sociales, la cantante subió una foto que alertó a sus fans. Kazoo y Cristian Nodal han sido protagonistas de los comentarios más intensos de redes sociales, pues especulan que la pareja ha puesto fin a su relación, pues el cantante de regional mexicano borró sus fotos con la cantante argentina, una práctica usual cuando alguien rompe su relación en los últimos años. Sin embargo, todo había quedado en rumores de parte del cantante Nodal, pues los rumores habían tomado fuerza debido a sus acciones en las famosas redes sociales, cosa que cambió cuando hace horas la cantante argentina reapareció en redes sociales junto a un desconocido mientras lo abrazaba. Todo comenzó gracias a la acción del cantante mexicano, pues eliminó todas las fotos que compartía con su pareja y madre de su hija, lo que alertó a sus fans, pues presuntamente sería el anuncio de una ruptura. Luciendo un atuendo increíble con imágenes de la Virgen de Guadalupe, la cantante adjuntó un mensaje diciendo, tu corazón late por mí, adjuntando una foto con un hombre desconocido mientras lo abraza desatando el enojo de sus fans y cuestionando dónde está Nodal. Sin embargo, se trata del artista argentino Juan Facundo Almenara, de 25 años de edad, famoso en Argentina y quien en 2017 inició su carrera como cantante y compartió escenario en ese concierto en la Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina.